El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, realizó un recorrido por las rutas de evacuación de las zonas aledañas al volcán Popocatépetl, refrendó su apoyo a pobladores de esta zona y pidió a la población estar alerta. De tal suerte que se instalaron de manera inmediata y se han mantenido ahí, atendiendo a la población, seis unidades médicas móviles. Usted pudo observar dos de ellas, hay dos en cada una de las localidades. Se hizo una revisión de los caminos de evacuación, de las diez rutas de evacuación. De la misma forma, es importante destacar que se han instalado dos albergues, uno en el municipio de Izúcar de Matamoros, aquí nos acompaña su presidente municipal, otro en San Pedro Cholula, también está aquí la presidenta municipal de San Pedro Cholula. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.